El presidente municipal de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán, junto con su creador Luis Hernández, afirman que la mega rosca ahogada romperá su propio récord. En la primera edición fue de 70 metros. En esta segunda edición será de 130 metros y se esperan más de 2.000 personas. Este es el segundo año y bueno, ya es una tradición para los zapotlanejenses poder ofrecer lo que es esta rosca de torta ahogada, la más grande del mundo hasta el momento. Este jueves 5 de enero a las 11 de la mañana, en la plaza principal de Zapotlanejo, el municipio y el empresario Luis Hernández compartirán la ya famosa mega rosca ahogada, que se compone de más de 130 metros de pan salado, más de 130 kilos de carne y 12 kilos de frijoles. Además, el trabajo de 50 personas en la preparación. Se trata ya de una rica tradición del municipio para celebrar la llegada de los Reyes Magos de manera muy jalisciense. Por supuesto, pueden venirse de todos los municipios, estados, incluso de manera internacional. Esta es su casa, los zapotlanejenses son muy cálidos, así que van a ser recibidos con mucho amor. Vénganse a disfrutar una torta ahogada. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.